Ya son las 8.41 minutos de la mañana y tenemos listo nuestro siguiente invitado, profesor. Sí, resulta que desde, no sé si es la semana pasada o antepasada, Florian. Antes de fiestas patria. Sí, se ha estado y se está dando hoy, casualmente, en estos momentos también, una situación de tensión, de la cual los miembros de Frenadeso han estado haciendo las denuncias pertinentes. Ya está con nosotros don Antonio Vargas de Frenadeso y quien elabora sobre los temas de derechos humanos. Don Antonio Vargas, buenos días. Muy buenos días, profesor, Flor, y a la audiencia de este importante y escuchado programa. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por atendernos. Cuéntenos, porque hemos estado viendo que se han estado en situaciones de tensión y ustedes han estado haciendo una serie de planteamientos al respecto. Bueno, efectivamente hay un problema social agudo, muy complejo, problema de déficit habitacional que algunos sectores en Panamá, han, por, de manera colectiva, otros individualmente, han querido resolver a través de la toma de tierras, algunos casos privados, otros del Estado. Bueno, esta crisis en la coyuntura actual se evidencia con mayor crudeza en el caso de tierra prometida. Un problema que ya tenía varios años de estar allí, sin solución definitiva. Y el señor ministro da una orden verbal a través de un medio de comunicación que se concreta el día 22 de octubre, en donde una gran cantidad de policías, aproximadamente 500, arreglos de combate, sin orden, de autoridad competente, sin ningún tipo de control que pueda garantizar el desalojo de las personas que ahí estaban, niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, arremete contra ellos, destruye su vivienda y obliga a aquellos que pueden tener una alternativa donde familiares y tal, a salir del lugar. Sin embargo, unas 100 familias no tienen esa alternativa, no le dan la alternativa. El día 25 rematan, diría yo, rematan, este término es muy difícil, muy duro, pero así fue con aquellos que quedaron en el lugar. Y hoy, pues, 50 personas que no habían tenido ningún tipo de alternativa también están siendo desalojadas con la misma característica. A la fuerza, sin mediar alternativas, sin mediar orden de autoridad competente. Y hago énfasis en orden de autoridad competente porque siempre estamos insistiendo, con toda razón, de que debemos fortalecernos entre instituciones, debemos respetar las constituciones. Y bueno, aquí la constitución, para algunos no lo entienden así, pero establece que hay autoridades competentes que tienen que respetar el debido proceso, que tienen que garantizar la defensa de las personas, aunque no les guste porque han ocupado un previo privado. En este caso, un previo que, como lo ha denunciado un dirigente político del área de Chorrera, el señor Osa, está en disputa porque han habido ahí actos incluso de corrupción, de apropiación de particulares. A pesar de todo ello, ellos estaban allí en un problema social. El Ministerio de la Vivienda, el Mides, el Ministerio de Salud, Mitradel, Senad, Senadi, Seniaf, todos estos órganos del Estado estaban a la obligación de que ciertos señores, niños, cientos de personas, iban a ser desaludadas, tener una alternativa. Pero además, tener el derecho a ser escuchado en un juicio. Aquí han habido detenciones, han habido golpes, ha habido, en este momento hay siete moradores, incluyendo un periodista de Frenadezo Noticias, detenido en una orden. Eso le quería preguntar exactamente, no sé si la mía pregunta iba a ser, Flor. No, no, yo le quería, lo que pasa es que el licenciado nos habla del orden constitucional, pero el orden tendría que empezar por no invadir una propiedad que no te pertenece. Porque ya después de eso lo que viene es la forma, o sea, a lo mejor no fueron las mejores formas de sacarlos de allí, pero ¿hace cuánto tiempo estaban estos señores invadiendo un terreno que no les correspondía? Evitando a que la gente que paga por una casa, que paga por un terreno, que paga sus servicios básicos, le quitaran el agua durante el día porque ellos cerraban el hidrante para poder tener agua ellos durante el día y la gente que sí paga lo que le corresponde pagar, tenía agua solamente, no sé en qué horas de la madrugada y de la noche. Entonces, el orden empieza por no invadir una propiedad que no te corresponde. Fíjese que yo estaría totalmente de acuerdo con usted si no estuviésemos viviendo en un país en donde el déficit habitacional de hace más de 30 años supera las 200.000 unidades de vivienda. Y también estuviera de acuerdo con usted si en este país la informalidad no estuviera en este momento en el 60% de informalidad y un desempleo que alcanza el 18% según cifras oficiales. Entonces, realmente esto es un drama social, es un problema social que genera insatisfacciones no resuelta por parte del Estado panameño que se incrementan en estos momentos de pandemia. Entonces, si efectivamente hay que respetar la propiedad privada porque constitucionalmente está establecida, también habría que decir que hay que resolver a través de una política de vivienda los problemas sociales de gente como este. Pero además, la ocupación de unos terrenos que la misma Constitución dice, podemos buscarla en su artículo correspondiente, que no se permitirá terrenos ociosos impultos sin que sean utilizados en beneficio del bien común. Entonces, hay choques de derechos constitucionales y convencionales que la gente, en uso de una especie de resolver ante tanta insatisfacción e incapacidad del Estado, lo resuelve por esta vía. Eso no debe existir. Yo personalmente pienso que, primero, frena de eso no, quiero aclarar, no incentiva tomas de tierra. Nosotros lo que hacemos es que ante un problema como este, donde hay o hay exigencia de que el Estado resuelva un derecho básico, entonces acompañamos, asesoramos, orientamos, como lo estamos haciendo en este momento, a través de distintas acciones, ya sea de solidaridad, pero también jurídica. Porque realmente la toma de tierra, como le han querido denominar las invasiones indebidamente de tierra, es un fenómeno que se ha dado en nuestro país desde el punto de vista histórico. San Miguelito, la 24 de diciembre, Tucumán, Chilibre, son el ejemplo de que la gente ha tenido que organizarse para resolver ese problema. Yo no justifico la toma de tierra. El problema es que es un fenómeno social y no le puedes dar solución a un fenómeno social por solo un elemento humano, a través de la violencia, de los desalojos forzosos, en la forma como este gobierno lo está haciendo. Pero además, hay una constitución que hay... Dígame. Algunos son un tema de fenómeno social, que se necesitan y se meten en terrenos que no les corresponden de la forma que lo hacen, pero hay otros que lo hacen por negocio. Oye, le formalizan el terreno, se los entregan y resulta que después lo venden y van e invaden en otro lugar. Es verdad, pero esas son las minorías y no podemos establecer políticas públicas en función de minorías. Incluso les digo, y esto se lo puedo decir porque esto es un argumento político, y lo digo, el señor que hoy ordena verbalmente el desalojo de los señores que se encuentran en tierra prometida, el ministro Paredes, en su campaña que perdió porque no salió electo como PRD, una de las cosas que motivaba era precisamente la toma de tierra para solucionar, en aquel momento de politiquería, el problema social de falta de vivienda. Es un área tan crítica como es Arreiján. La historia indica que Arreiján, donde él fue diputado un tiempo, y creo que su padre también, fue producto de toma de tierra muchas veces movido por políticos inescrupulosos. Entonces, eso es un tema muy complejo, porque efectivamente hay avivatos, hay gente que no necesita... Pero la gran mayoría, y para eso está el MIDE, para eso debe estar la institución del Estado, hacer censos, y no puede tomar las medidas a tabla rasa cuando todos no son, y no pueden ser medidos con la misma cinta. ¿El ministro promovía las invasiones de tierra? Esa es la información que tenemos nosotros cuando él, en campaña que perdió, en las últimas elecciones, él perdió como candidato a legislador. Y una de sus propuestas de campaña era que había que resolver el problema de la vivienda. Y que, bueno, la gente que había tomado tierra, había que legalizarle sus tierras. Entonces, lo que le estoy tratando de decir, esto es un argumento político, yo no quiero entrar en esto, pero lo que le quiero decir frente a la inquietud suya, de que hay gente que invade y que no necesita, porque es que aquí las autoridades locales han utilizado la necesidad de la gente para la politiquería y el clientelismo resolver, entre comillas, un problema real de habitación. Entonces, aquí la gente, si se puede, y lo digo con todo respeto, han sido víctimas de un sistema ineficiente, ineficaz, pero además perverso porque los ha utilizado. Una pregunta. Estos siete, ¿no?, que estamos detenidos, ellos están formalmente acusados de algo. Ellos fueron imputados. El día 26 de octubre, ellos fueron detenidos el 25, y el día 26 fueron imputados por dos cargos, el de daño a la propiedad pública y el de lesiones a miembros de la Policía Nacional. En función de estos dos delitos, la Fiscalía pidió detención preventiva y la juez de garantía las aceptó. Nosotros, ante lo que consideramos una medida excesiva, porque ninguno de estos siete tiene antecedentes penales de ningún tipo, ellos no fueron sorprendidos hurtando o realizando actos de violencia, sino que se dio un hecho muy confuso donde, frente a la represión, ellos ingresan al hospital y entonces, en ese momento, es que se da el forcejo para evitar que sean detenidos. Pudo haber existido algún daño, pero efectivamente una medida de detención era abusiva. Y en función de eso, presentamos una apelación para que el Tribunal de Apelaciones, conformado por Tremaditaro, pudiese revisar esta medida porque nos parecía excesiva. Esto, nos establecieron una fecha de audiencia para el día de ayer. Bueno, nos presentamos, nos presentamos siete abogados para representar cada uno de los detenidos, de los privados de libertad, y pues con tan decepcionante noticia, el Tribunal de Apelación no sabía dónde estaban los detenidos, no tenía agendada la audiencia, pero además, cuando le hacemos conocedores de la situación, ella quería presentar, además, sin tener conocimiento en el estado detenido, el acto de audiencia. Ante la negativa, porque es una violación a principios, reglas y garantías del proceso penal acusatorio, decide suspender esta audiencia y reprogramarla para el día 18 de noviembre, violando todas sus disposiciones, todas las reglas, pero además, poniendo en peligro la integridad de personas que están en condiciones muy delicadas. Hay una persona que es discapacitada, que tiene problemas hepáticos, está el profesor, el educador, Damiano Chiari, quien es el que trabaja con Frenadés o Noticias, y que fue detenido realizando acciones de periodismo, y bueno, están detenidos, nosotros creemos que es una detención abusiva, la medida de detención es totalmente arbitraria, esta es la última medida que los mismos tratadistas del derecho penal advierten, el mismo sistema de supuestas garantías establece, además aquí hay cantidades de personas que se han encontrado con drogas, vinculadas al tráfico de drogas, con armas, pedófilos, maltratadores de mujeres, oye, y le han dado medidas cautelares, gente que está vinculada a casos especulados inmenso, Odebrecht, Blue Apple, todos le dieron medidas cautelares, sin embargo, a estos siete pobladores, pues hoy están detenidos, a nuestro juicio, violando todas las reglas, ahora, dígame, ¿qué están viviendo estos señores que fueron sacados de esos terrenos de tierra prometida en la chorrera, ahora, ¿dónde están? Bueno, en estos momentos están diciéndoles, bueno, los que quedaban, que eran 50, que estaban en una servidumbre, están siendo en este momento desalojados nuevamente, lo que están solicitando, los que allí se encontraban, es que el Estado cumpla con la obligación de resolver un problema básico que es el de la vivienda, porque así está obligado, no solamente por constitución, sino por convenios internacionales, pero además, además de resolver este, este derecho fundamental, en el desalojo, hubo violación de los derechos humanos. En este momento, hay una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitida, todavía no ha sido puesta en conocimiento del Estado panameño, pero nosotros hicimos lo propio y le dijimos al señor ministro, absténgase de hacer una, un desalojo violento, forzoso, que viole derechos fundamentales, pero eso no correspondió. Esto puede ir a instancias internacionales, pero sin embargo, ya hemos presentado denuncias ante la Procuraduría, que pedimos que el Ministerio Público, así como procesó a siete, también investigue qué fue lo que pasó el día 22 y 25, incluso en el día de hoy, sin orden de autoridad competente, si eso es legal, si viole derechos humanos. Hoy, ayer presentamos unos avias corpus, porque creemos que el hecho de no haber tomado una decisión, una apelación, como en el día de ayer, por razones de ineficiencia de la Oficina Judicial, del órgano del Sistema Penal Administratorio, viola la libertad personal de los siete compañeros, y bueno, ahora mismo el Pleno de la Corte tiene que resolver sobre si esta detención es legal o no. Y así, bueno, estamos en una serie de acciones jurídicas, que es lo que, en este momento, Frenadeso está apoyando a través de la Comisión de Derechos Humanos. Ya se pronunció el defensor del pueblo frente al acto de desalojo forzoso. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, la persona del señor Carlos Herrera, Morán también hizo lo propio a nivel internacional, y hacemos un llamado, hacemos un llamado al Mides, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al CENIAF, al CENADIC, oiga, ahí son ciudadanos, son gente vulnerable, vayan y cumplan con la labor de, por lo menos, darle una asistencia humanitaria, que es lo que correspondería en este caso. Antonio Vargas, gracias por actualizarnos sobre el tema, y nos mantenemos comunicados, a ver qué suerte corre. Gracias a ustedes, profesor, y le agradezco, Flor, Muy amable. Gracias.